No castigues a este pobre cura 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 Espero un día amar igual Hay otra en tu lugar, perdóname mi amor Yo no podía seguir llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar, no sé si es lo mejor Pero me haces sentir muy cerquita de Dios Hay otra aquí en mi vida, pero tú Te llevaste mi amor Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó lo siento Es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó haberlos apoyado en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar cualidad Y nosotros no truco Yма tan mejor Y bugs Y otros frierenWhen Entonces Y otros prefieren Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no duelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán Los días felices que no volverán Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso yo te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Y si te amo Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero arrancar Mi gran amor por ti Como tú Tú me diste amor Y después Diste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero apagar Mi llanto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Como hiciste tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como tú me diste amor Y después diste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, así, así Como hiciste tú Así, así Como hiciste tú No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos En dos Dicen que por una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y si se habitara la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Mal viajes al espacio ¿Qué historias en un bar? ¿Qué historias en un bar? ¿Qué historias en un bar? En un bar ¿Por qué negar? Por ustedes mujeres ¿Qué hubieran escrito en un bar? ¿Qué hubieran escrito Neruda? ¿Qué hubieran pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar 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 Y si se habitara la luna Habría más astronautas que arenas en el mar Mal viajes al espacio ¿Qué historias en un bar? En un bar ¿Por qué negar? Que eso es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres ¿Qué hubieran escrito Neruda? ¿Qué hubieran pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres ¿Qué hubieran escrito Neruda? ¿Qué hubieran pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes Mujeres 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 Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente Definitivamente basta respirar Para sentir Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel En tus ojos Vida mía Hay un ángel Que respira Tan solo quiero estar Tan solo quiero estar Junto a ti Perderme Gritarle al universo Que estoy hecho Para ti no hay más Junto a ti Mujeres Mujeres Y en un instante Oír de todo Lo demás Todavía Quiero pasarla Junto a ti Definitivamente nada que cambiar Te has convertido en toda mi felicidad Definitivamente basta respirar Definitivamente basta respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel En tus ojos Vida mía Hay un ángel Que respira Vida la vida Tan solo quiero estar Junto a ti Perderme Gritarle al universo Que estoy hecho Para ti no hay más Junto a ti Confundirme Y en un instante Y en un instante Oír de todo Lo demás La vida Quiero pasarla Junto a ti Oír de todo Oír de todo No hay más Tu no hay más No hay más En un instante No hay más En un instante Oír de todo No pede a ver Donde la encontrari Otra mujer Igual que tú No pede a ver Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sonrisa Aún vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor De mi mal humor De la luz Otra no puede haber Si no existe Me la inventar Parece claro Que Aún estoy Envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me bajan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse Apasionadas Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Al menos Envenenado Parece claro Que Aún estoy Envenenado De ti Es la cosa Más Preocupante Música Desde el día En que te miré Ibas bien Acompañada Ibas con él De la mano De repente Te rejías De reojo Me mirabas No es mi gran amigo Él Pero claro Lo conozco Y no suelo Será aquel Que no le importa Con quien Trato de ser Respetuoso Ay Pero ves Tantito Es la única vez Que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras Compromiso Te perdería Te perdería El respeto Y si no fuera Un caballero Te lo juro Te arrancaba De sus brazos Sin pensarlo Ni un segundo Eres la mujer Que más me gusta En el mundo Pero tengo Respeto Por ese Suertudo Y si no fuera Un caballero Te robaba Y no un beso Sino toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo más Ya lo dije Ya lo sé Por favor Discúlpame Pero al menos Ya lo sabes Que si vas Yo voy También Ya mejor Me callaré Ay Pero ves Tantito Es la única vez Que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras Compromiso Te perdería El respeto Y si no fuera Un caballero Te lo juro Te arrancaba De sus brazos Sin pensarlo Ni un segundo Eres la mujer Que más me gusta En el mundo Pero tengo Respeto Por ese Suertudo Y si no fuera Un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que Te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor No te digo más Amor Amor Amor, qué conveniente situación, me has conformado el corazón Con las migajas de tu amor por ti, no creo en mí Y aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te dé el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Amor, si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime qué diablos haces ya conmigo Y qué hago aquí Porque aún así pides más No me queda nada que quieres de mí Que te dé el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Si alguna vez me quisiste Solo déjame ir Déjame ir No me queda nada que quieres de mí Que te dé el derecho de hacerme sufrir Guarda tus palabras y déjame ir ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí ¿Quién dijo que una mentira puede ser feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Más que la verdad, amor, no hablaba de mí Como, yo empiezo a volar Pero somos humanos Y se vale soñar Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, edad o la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los divas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor va a estar Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames despierto dormido Y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad No lo había sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, edad o la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es capaz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los divas no importa nada Recuerda que en el corazón No importa la distancia, edad o la clase social No importa la distancia, edad o la clase social No importa la distancia, edad o la clase social Yo a ti te amo de verdad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los divas no importa nada Recuerda que en el corazón Como nuestra habitación Solamente el amor Margarita Margarita Es el final No pude evitar Creer que eres mí Sentir que viví Al verte llegar Este dolor Llegó sin avisar Tal vez otro amor Se metió y robó Lo que fuimos tú y yo Hasta hoy No volverás jamás, jamás Solo imagino que aquí estás Y guardo momentos Viviendo en recuerdos Que no volverás jamás Quise encontrar tan solo en ti Lo que jamás nadie vi Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin ti Sin ti Sé que quizás Alguien llegará Alguien llegará Que me salve del abismo Y vuelva a ser el mismo Volver a empezar Aunque sé Aunque sé Guardo momentos Viviendo en recuerdos Viviendo en recuerdos Que no volverán jamás Y no volverás Quise encontrar tan solo en ti Lo que jamás nadie vi Que no volverás jamás Que no volverás jamás Solo imagino que aquí estás Y guardo momentos Viviendo en recuerdos Viviendo en recuerdos Que no volverás jamás Quise encontrar tan solo en ti Lo que jamás nadie vi Pero el destino Pero el destino Separa los caminos Y estoy aquí Sin ti Ya no volverás Ya no volverás Ya no volverás No volverás No volverás No volverás No volverás Afín a mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo Ve una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año bisiesto No me deslumbró tu convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar El que me hace vibrar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año bisiesto Tú serías el hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Que no eres soltero Salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a alguien Que de amor Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa Estoy seguro Mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Solo tú que conoces Es mi forma de sentir Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Sabes muy bien quién estoy Cuando al fin el día llegue Que te vuelva a ver No te dejaré No te dejaré partir Pues podría enloquecer Nada en este mundo Tendría su razón de ser Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo nunca hubiera podido Conocer Solo tú Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Solo tú Mi amor Mi amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Si la ves Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile Mejor dile que ya no me ves Si la ves Dile que ya no espero su llamar Y que ya no me despierto Y que ya no me despierto En plena madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya no me despierto Dile que ya no me despierto Y que ya no me despierto Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Que me he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame No contestaré Si la ves Dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo No sigas mintiendo bien Se lo voy a agradecer Aunque mira Ya no me despierto Y que ya no me despierto Que08 Dile que ya no me despierto Y que ya no me携e Dile que al final de todo No sigas ya mi tiempo Te voy a agradecer, aunque besándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Nunca había perdido en el amor, siempre de alguna forma me salía con la mía. Hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía. Nunca había perdido en el amor, nunca había rodado tan abajo con mi orgullo. Hoy soy perdedor, estoy llorando y ese milagrito es tuyo. Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor. Pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor. Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón. Y con mi dolor y todo, te agradezco la lesión. Nunca había perdido en el amor. Hoy soy perdedor, siempre había cortado de esta vida las maduras. Hoy soy perdedor, estoy llorando mi dolor, mis amarguras. Duele mucho, duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor. Pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor. Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón. Y con mi dolor y todo, te agradezco la lesión. Y con mi dolor y todo, te agradezco la lesión. Te agradezco la lesión. Y con mi dolor y todo, te agradezco la lesión. Te agradezco la lesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!